Hola bombones, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a hacer un problemita de química. Este problema lo he sacado del examen de ingreso a la Universidad de Mendoza que tomaron el año pasado y es de mezcla de soluciones. El problema es el número 28 de ese examen que se los deben haber mandado a todos los que aspiran ahí a la Universidad de Mendoza, se lo han mandado como tarea, pero bueno. Dice que se mezclaron, voy a saber cuándo, dos soluciones A y B. La solución A es 100 mililitros de ácido nítrico 0,125 molar y la solución B es 200 mililitros 10% peso en volumen, ambas de ácido nítrico, por supuesto. Y nos preguntan, ¿cuál es la concentración molar de la solución final? La concentración molar de la solución final es la molaridad. Bien, yo he hecho los dos dibujitos de la solución A, que es 0,125 molar, de la cual tomé 100 mililitros, la solución B que es 10% peso en volumen, de la cual tomo 200 mililitros. Esto significa que el volumen final que yo voy a tener de solución son los 100 más los 200, son 300 mililitros. Bien, que es lo mismo que decir que voy a tener un volumen final de 0,3, 0,3 litros. Ese es mi volumen final. Como molaridad, ¿no es cierto? El número de moles sobre volumen en litro, bueno, de esta fórmula el volumen en litro ya lo tengo, que es 0,3. Me faltaría determinar el número de moles. El número de moles que proviene del A va a ser su molaridad por el volumen que yo tomo en litro de hecha solución. O sea, que el número de moles de la A sería su molaridad, que es 0,125, por el volumen en litro, que sería 0,1. Es decir, que el número de moles que proviene del A, que haría 0,0125 moles. Ahora, el número de moles que proviene del A, B, como la concentración es 10% en peso, eso significa la solución B, que yo tengo 10 gramos del ácido en 100 mililitros. Bien, como estoy tomando 200 mililitros, significa que voy a tener el doble de esto, o sea, me va a querer el doble, o sea, voy a tener 20 gramos, 20 gramos de ácido. Entonces, el número de moles de la B sería, la masa del ácido que yo tengo, son 20 gramos, dividido el peso molecular del ácido onífico, que es 63 gramos por mol. Entonces, si hago esta cuenta, 20 dividido 63, 20 dividido 63, 20 dividido 63, esto me da un numerito de 0,3174, 0,3174 moles. Es decir, entonces, que el número de moles totales serían los que provienen de A, que es 0,0125, más los que provienen de B, que es 0,3174, y esto me va a quedar un total de 0,329, que vamos a poner 0,33, vamos a aproximar a 0,33 moles. Entonces, ya sabiendo el volumen y el número de moles totales, que es 0,33, dijimos 0,33, 0,33 moles, la molaridad de la solución final va a ser entonces 0,33 dividido 0,3, dividido 0,3, esto me daría aproximadamente 1,09. 1,09 molar, que puede que las opciones que aparecen aquí hayan hecho alguna aproximación, vamos a ver si es cierto. Entre las opciones que aparecen de respuesta 28 me aparece 1,091, o sea que la opción correcta sería la B de ese ejercicio. 0,1,09 sería la concentración final. Bueno, ahí se los dejo para que lo vean, espero que les haya gustado, y a seguir estudiando. Chau.